Hey, 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 estos son los chamaquitos que yo te decía del barrio río Simplemente se siente que llegaron los ricos y famosos Las cosas hay en ti Estoy oscureciendo y me estoy preparando Desde que voy llegando ya se están sintiendo el bajo retumbando Las botellas luciendo, mujeres están bailando La nota está subiendo, seguimos gastando, también facturando Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas, de esas grandotas muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas, de esas grandotas muchas narcotas Tengo la comodidad de cobrarte lo que hace que mami feliz tú te sientas Nos vamos de job y coge lo que quiera que junta pa' pagar las cuentas Nenotas me miran por la vestimenta, figura eleganza, mi fuego aparenta De lejos se nota que mal y se bota, un poco tizao, sale de mi boca, en mi cruz Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas, de esas grandotas muchas narcotas Para la nota están flotando en cero, gravity La salpa, la callosa, está en cartel con la society Alden, la barra y derritó la musicality Ejercicios liricales con D-Y-Eto a Insanity Ese negaje que tiene los mami patea con un 45 Pero la mato cuando le devuelvo el rafagazo, sorry man Pomba de reggaeton, es lo que quiere y le pide su betty El puré lo tiene mi down, sigue el dittly, dittly, daddy Oh shit, olvídate de estos caca roces Trae todo tu equipo para los verdaderos coaches Por culpa de esa anagota, la mini se ven trití Le vamos a meter que en full HD Tengo la funda para la nota Seguro nos vamos de trambor Como de cacería de nenotas Esas grandotas, muchas narcotas Tengo la funda para la nota Seguro nos vamos de trambor Estamos de cacería de nenotas Esas grandotas, muchas narcotas El mejor de todos los tiempos, baby B.Y. El patrón la fe Oye, lo duro con lo nuevo Daylene y clase Pinto Muchachos, controlen sus emociones Y acepten su realidad Yo les tengo un consejo No se comparen pa' que no se hagan daño Pa' que no se depriman Se ven feos pa' la foto Ustedes están en la escuela, están en la universidad, torre cabrones Y.Y., Chencho Corleone La alta jerarquía Nosotros somos los que pasamos lista Y ellos están ausentes Y para mí musicalmente Son desertores escolares Hey, Pina Records Los armonicos Durán, dile que lo que viene es love and sex Háháháháháháháa